Daniel Gómez Rinaldi recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el difícil momento que vivió recientemente debido a una enfermedad. El reconocido panelista de Que Mañana, tuvo que ausentarse del programa el martes pasado debido a su delicado estado de salud. El motivo de su ausencia fue un fuerte dolor en el pecho que lo llevó a ser internado. Después de varios días, Rinaldi decidió romper el silencio y compartir un comunicado en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, después de 7 días puedo contarles lo mal que la pasé con el dengue. El viernes me retiré de Que Mañana, porque no me sentía bien. Como el jueves había tomado frío, pensé que era una gripe. Sin embargo, los dolores que comencé a sentir el viernes se intensificaron y el sábado fui a médiques para ser atendido. «Tenés todos los síntomas de dengue», me dijo la médica, continuó relatando. Los días que siguieron fueron realmente difíciles para Rinaldi. Los dolores musculares y articulares que experimentó fueron los más intensos de su vida. Solo aquellos que lo han experimentado saben que los dolores no te permiten moverte y que todo lo que deseas es estar en la cama, aunque el malestar persista. «Días y noches con fiebre», agregó. «Ni las frazadas ni las bolsas de calor lograban aliviar su sensación de frío. La sudoración y los cambios de ropa eran constantes, pero los dolores persistían. Levantarme para lavarme los dientes era una odisea. Era imposible erguirme completamente». El lunes volví a médiques para más análisis, y el martes, la confirmación, dengue positivo, confesó. Los músculos y las articulaciones se endurecían o atrofiaban, y no había una posición en la cama que le proporcionara alivio. «Se siente un agotamiento físico que, eventualmente, te vence y te sume en un sopor», describió. A pesar de los intentos de su mente por dar órdenes, como beber un sorbo de agua, los dolores y el malestar eran tan intensos que sólo podía girar en la cama buscando una posición menos incómoda. «No tenía apetito, rechazaba el agua y no me interesaba mirar el celular», relató. Sin embargo, la médica le ordenó, «tienes que comer para tomar el pre-setemel y beber mucha agua». Rinaldi destacó que cada paciente experimenta el dengue de manera diferente, y mencionó historias de personas con fiebre durante siete días, pacientes con rash o enrojecimiento en todo el cuerpo, vómitos, descomposturas y otros malestares. Finalizando su relato, agradeció a su familia por cuidarlo y contenerlo, así como también al personal médico de médiques, a sus amigos y compañeros de trabajo en «Que mañana» e implacables de Canal 9, y a sus compañeros de detrás de escena de Radio República. En resumen, el relato de Daniel Gómez Rinaldi sobre su experiencia con el dengue pone de manifiesto la gravedad y la variedad de síntomas que puede presentar esta enfermedad. Su testimonio también resalta la importancia del apoyo familiar y médico durante momentos difíciles como este.